Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Hola Juega Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y esto es Todos Ganan Jugando. Y estoy aquí con nuestras finalistas, pero antes quiero que vean cómo fue nuestra semifinal. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Juega Amigos! Ahora sí ya estamos listos para la gran final con nuestras competidoras. Tenemos aquí a... Inés. Inés. ¿Y a...? Constanza. Y ellas pasaron todas las etapas y ahora por eso están aquí. Les voy a explicar de qué se trata. Tenemos que encestar estos aquí adentro, pero no va a ser tan fácil. Van a tener que dar un pasito para atrás, las dos, eso es. Y desde ahí lo van a lanzar. Quien meta los cinco primero, va a ganar. ¿De acuerdo? Si las dos meten los cinco al mismo tiempo, vamos a hacernos más para atrás. ¿Ok? Ok. Entonces, a la cuenta de tres. ¿Listas? Vamos a ponerlo justo en medio. ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!